¡Suscríbete al canal! 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 Estoy muy feliz porque esto significa que va a avanzar Ya de manera apresurada Ya con el huevos aseguramos su supervivencia Bueno, no aseguramos Pero ya tiene más posibilidades de sobrevivir que antes Miren como lo cuida Hermosa Hermosa Y bueno, eso sería todo por la actualización de este mes Y pues espero que les haya gustado el video Recuerden compartir, dejar su like y suscribirse Y pues me alegro bastante que esté teniendo apoyo al canal No hay más que decir Y pues nos vemos en el próximo video muchachos Y pronto van a tener el video de cómo salvamos a la colonia de Don Tomás Porque casi se me olvida Seguramente ya hemos pasado Navidad y también Año Nuevo Así que les deseo feliz Navidad y próspero Año Nuevo chicos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!